Muy buenas familias, bienvenidos al canal Pinball Arcade 80s, hoy en su versión Pinball Arcade 80s Arcade, ok? Nuevo y primer gameplay del canal sobre arcades y en esta ocasión os traigo el nuevo Asterix y Obelix Slap Team All, ok? Un juego, un beat'em up, mejor dicho, con todo el sabor clásico de los dibujos animados de Asterix, las películas, ya sabéis, de Uderzo Un juego bastante chulo que ha causado bastante expectación, está triunfando bastante la verdad Y lo vamos a jugar en su versión de Nintendo Switch, que es la consola que más me gusta, mi consola preferida Y la consola que nos va a brindar esta serie de gameplays tan chulos Así que vamos a proceder a arrancar, aquí estamos ya Tenemos el juego ya insertado en nuestra Nintendo Switch Tarjetita, vamos a empezar desde el principio Tengo que decir que no lo he jugado Así que vamos a ir descubriéndolo poquito a poquito junto a vosotros, vale? Así que ya cogemos los mandos Aquí ya veis que tenemos opciones, tutorial, introducción, créditos, idea, atrás, nada Tenemos un modo libre que todavía no podemos activar y nos vamos a ir al modo aventura Evidentemente podemos guardar partida Vamos a elegir partida 1 Que la tenemos vacía, podemos elegir Arrancar jugador con Asterix sobre Belis Que tengo entendido que cambia bastante Pero nosotros vamos a elegir Asterix Y arrancamos familia Primer gameplay Estoy entre emocionado y contento Primer gameplay en mi canal de YouTube Esto es un clásico Esto es al igual que las famosas películas aquellas que teníamos en su versión VHS Que ahora se han sido editadas en DVD y en Blu-ray Pues tienen, ya veis, el dibujo es espectacular El juego está en inglés pero tenemos traducido al castellano Ponemos un volumen para que nos podamos escuchar Misión 1 1-1, 50 años antes de Cristo Ya veis, el dibujo es O sea, lo que son los gráficos son brutales Estamos en la versión de Nintendo Switch Y ya os digo que no nos hace falta una Play 4, ni 5, ni Xbox, ni Xbox Series Para jugar a este juego porque con esta vais más que os horados Vamos a familiarizarnos con los controles Tenemos el típico salto Esto para recoger Botón de pegar Tenemos este Que creo que nos quita algo de energía ¿Vale? Al más puro estilo, vamos, Final Fight Esto es un Beat'em Up Luego tenemos este, a ver Con este botón cambiamos de personaje Automáticamente Asterix o Velix Y luego tenemos este que es Yo creo que es para defendernos de los enemigos ¿Vale? Así que nada, vamos a arrancar Nos podemos mover izquierda a derecha Tenemos, vale Tenemos también esta opción de correr Perfecto Pues vamos ahí Vamos a zurrar a los romanos Madre mía, es que O sea, es igual que los dibujos animados Igual que los cómics O sea, es brutal Muchos han hecho este juego Algunos dicen que es muy fácil Otros dicen que es largo y fácil Otros dicen que está muy bien No sé Vamos a ir avanzando un poquito Recogiendo monedas Lástima que esté en inglés Yo creo que ya está en castellano Ahora estamos jugando en versión normal ¿Vale? Hay versión difícil Y en versión un poquito más difícil ¿Vale? De momento estamos en la versión normal De juego La verdad que es un Un placer zurrar a los romanos El dibujo es espectacular No sé si podemos matar a los jabalís Como si el final fight se tratara Ahí tenemos una porción No hemos gastado nada de energía Vamos a hacer alguna magia A ver si nos quitan energía Y podemos Bueno, bueno Nos están quitando demasiada Vale Hasta que no metemos al romano Pues no podemos seguir avanzando Está bastante bien Cuando corres hacia ellos Ya os digo Me recuerda muchísimo Al final fight De este juego Porque de hecho Casi diría que Los movimientos El correr y golpear Esta especie Como de magia Muy clavado Al final fight Muy, muy, muy clavado No me diréis Que el animado O sea Moneda, moneda, moneda Monedas Jabalí asado Que fijaros Ahí en el En la ardilla Subida al árbol Es brutal Este personaje De hecho Creo que sale En asterisk El galo Bueno Al momento Vamos Bastante fácil El juego La verdad No me está planteando Una dificultad Excesiva Los enemigos Son bastante fáciles De abatir Incluso A distancia Estoy viendo Que les puede desapalizar Veremos Si avanzando En el juego Pues la cosa Se pone un poco Más El golpe Este golpe Se me están acumulando Aquí los romanos Nos lanzan lanzas Que bueno De momento Creo que tampoco No nos hagan ninguna Porque apuntan fatal Para hacer Los malos De Star Wars Ahora si Tengo la mitad De energía Ojo Porque se me ha complicado Un poquito La cosa No se si tendremos Enemigo final O que Si Pinta Obelix Soy Aster Y me da la impresión De que este año Hay menos romanos En el bosque Está pasando Como en el mundo Ahora Con la escasez De recursos Es que no es temporada En esta fecha En esta fecha Se van todos En vez de Y las costas Peretolas Muy comiquero Victory Venga Es incumplida Puntuación Nuevo récord Continúa Supongo que ahora mismo El récord está Pues bastante bajito Esto imagino Que ha sido El nivel Uno Ah mira Un truquito Con la X Alargamos la dirección De la peonza Perfecto Buen Tórax Madre mía Uderzo Cuando inventó esto Donde tenía la cabeza Este hombre Es increíble La cantidad de personajes Y la cantidad de historietas Que ha escrito Al igual que Ibáñez Que son de mis Vamos Son mis Comiqueros preferidos Tanto Uderzo Como Como Ibáñez Me encantamos Dar el flemón Y como no Pues el El bonaster Incluso más Que Que Tintín Que Tintín Quizás No me dio Tan fuerte Y eso que tiene Historias Y tiene Personajes Y películas Super chulas Pero Soy Madre asterix Bueno Aquí nos han dado Una buena intención Acto 1 Asterix Que empretan Yo creo que Lo que acabamos De hacer ahora Viene a ser Un poco Como una especie De entrenamiento Y yo creo que Ahora se va a poner La cosa Bastante más Tensa Truco Juega en modo libre Para intentar Mejorar tu Montación Vale Antes ya habéis visto Que hemos podido elegir El modo libre Con lo cual Supongo que Al acabar Esta partida Ya notarás Opción Un barco Y muchas Pofetadas Las piratas Ahora ya la cantidad De enemigos Es bastante Más alta Ahí está De momento Vamos a seguir Jugando con asterix Ahora si Ahora si Amigo Esto se ha puesto Para más Más interesante Bien Yo creo que Al master Le puedo dar Galletas Y aquí Me habían dicho Vale Si dejamos Apretada la X Cuando estamos Haciendo la peonza Debe un poquito Más Vamos a ver Si podemos Contar El master Se muea Si nos lanzan Los lanzan Los lanzos Uff Madre mía Los hermanos Tienen lanzas Ilimitadas Parecen El ojo De halcón En los vengadores Acabamos Con este Y voy a intentar De Nos dejará No Yo creo Que le podemos Tarzan bombazos Al master Pero En mi caso Lo vamos a hacer Uff Ahí Buen combo Buen combo Buen combo Que me están Tengo a todos Ahí Mareados Más puro Steelfighter 2 Bien Más romanos Vamos a cambiar A la obelix Y vamos a ver Yo creo Que ahí está Vaya cantidad De enemigos Ahora mismo Si os fijáis Arriba En la parte izquierda Seguimos teniendo A Astérix Con la energía Que nos quedamos Vale Con la barra de energía Con lo cual Podemos ir cambiando Aleatoriamente De personaje Pero siempre nos guardará Pues la energía Que tengamos En ese momento Puñetazo grande Fijaros la cantidad De energía Que me están quitando O sea Ojo Ojo O sea Me van a matar Y todo Cambio a Astérix Madre mía Se me ha llenado la boca Con que se queda Fácil Y de fácil Nada Tenemos aquí Un barril A ver si tuviera Energía Si Justo La música Es bastante chula Madre mía Madre mía Madre mía No se acaban Nunca los romanos Súper gracioso Porque le quitan Los escudos Primero Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vaya festival De mamporros Y de romanos Madre mía Yo creo que En el asperito De dibujo Estaba tantas galletas ¿Ve? El asperito Yo creo que en el asperito Estaba tantas galletas ¿Ve? El asperito Estos trucitos de texto Pues bueno Te dan un descansito Te deja Ya vamos a porreando botones De que no se han aplicado Pues va a misión cumplida Continuar Si va por niveles La verdad que Eh Tengo guardia Perfecto Muy largos tampoco son Por lo que estoy viendo O sea Más bien son Son cortitos Misión 1 de 3 Vale Mira la de mar Que chulo Bueno Volvemos a tener La barra de energía A tope Romano Venga Si te alejas mucho Es cuando te lanzas Cuando te tiras Las lanzas Si te alejas mucho Bien Bien Aquí lo bueno es Lanzas sobre ellos Y luego Mampoqueando De momento Lo que no hemos tenido Es un jefe final Propiamente dicho El típico Clásico Jefe final De estos tipos De videojuegos Que quiten Mampoque Y Y Jugo ASSIMO Mampoque Aquí El típico Que están con el escudo Desgala Que le desgas Salta Los escudos Para que hay un Cuero vamos a ver tenemos un planetazo fuerte que es el que habéis visto ahora no tenemos tiempo en el cuenta atrás que también es otro gran clásico de los beat'em up que te va a cuenta atrás y tienes que darte caña y demás esto tampoco lo tendríamos tampoco tenemos barra de energía de los enemigos con lo cual tampoco se dan bien 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 cuando acabar con ellos o por lo que les queda no te vamos cogiendo monedas porque entiendo que mas adelante además el de puntuar y demás podrás hacer algo con ellos y tienes que moverte constantemente porque si te quedas parado unos segundos se sitúa y te lanzas y te quitan las lanzas y te quitan un porro de vida estoy ya a menos de la mitad por el momento tampoco nos han quitado ni una vida bueno bueno a ver tía me tía está perfecto y 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 con el botón A agarramos a los enemigos y los volteamos o empujamos incluso volteamos o empujamos y 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 estamos en acto 1 la verdad tampoco se cuantos episodios modos misiones tiene una de 5 lo cual todavía estamos ahí podemos tener las barras de energía a tope y 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 esto se hace el zoom quiere decir que viene algo gordo por aquí una chuletica ya que la ha visto la lanza eh y 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 me faltaría quizás el tema de que en un momento del juego pudiera ir recolectando pociones mágicas y que entonces los golpes fueran más contundentes se volviera un poco más loco porque prácticamente vas dando mamporros pero tampoco tienes vale, perfecto la chuletica esto que van a ver romanos aquí por todos lados tampoco tienes es como si prácticamente estés todo el rato con la poción mágica me faltaría ese momento loco de coger la poción y que tuviera como muchos beat'em up de la época tuvieras una magia especial pero bueno mecanica pues ya la estoy viendo más sencillo posible porrazos, porrazos y más porrazos los enemigos que te quieren constantemente acorralar que es lo peor que te puedes evitar en el rato que te acorrales es súper importante quitarle rápidamente a los romanos el escudo por el largo del chido 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 son matriculos de tanta poseída de palabra porque en este tipo de juegos que se usa la palabra quizás muy fea es el hard cow vamos a decir vale perfecto vamos bien quitamos los escudos vamos a alejarnos un poquito vamos a alejarnos un poquito está bien venga el árbol da mal rollo eh que bueno el árbol con la bandera blanca ya que bueno vamos a permitirme una maldiza hacia esta banda el árbol cinturión rendidos por júpiter venga pinta jefe final i tu supervisor el árbol que le gustan en el momento hay un ¡Victory! Misión cumplida. Aquí la idea también de esta sección nueva que tenemos en Pimba Arcade 80, la sección Arcade, pues es de traer los juegos también para que os hagáis una idea de cómo son, cómo se juegan y demás. Vamos a ir trayendo juegos al canal de este tipo, Clasiquetes. Tengo un par de ahí de naves también bastante interesantes. Para nada soy un jugador experto, me pasa un poco con el pinball, que no soy un jugador nivel dios, soy más bien amateur en todo, pero bueno, me gusta jugar. Estas imágenes podían ser un poco más ágiles también. Tienes que ir saltándolas continuamente con la botona. Imagino que al principio estará gracia verlas, pero si das una segunda vuelta o vuelves a intentarlo y demás, pues igual se te hace un poco tedioso. Misión 1 de 6. O sea, no sé... Estaría bien saber cuántas misiones tiene, porque la verdad. Tiene una que poseer el juego bastante mal. Tiene una que poseer el juego bastante mal. ¡Yup! ¡Vámonos! ¡Hasta luego! ¡Perfecto! La musiqueta mola bastante. La musiqueta es muy chula. Muy asterica. La música es muy, muy asteris. Si os veis, es así de aventuras, es simpática. La banda es muy chula. La banda es muy chula. Se están poniendo más cabroncetes los romanos. ¡Vamos! 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 Voy a cambiar la pelín. ¡Hombre! Esto parece interesante. ¡Vamos a cambiar por aquí unas chuletitas! ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos recargado! ¡Vamos! Que te vas hacia adelante o la te vas hacia atrás. Tenemos Romanos aquí pero para образом. Mirad que es el último regimiento de Romanos. Entonces es el regimiento de Romanos. Because you... Así que estoy mal, así que estoy mal aquí te tienes que mover todo el rato estaba ahí las he comido todas esta parte la suda un poco bueno ahí tenemos al jefe final ya sabía yo que no podía estar esto sin jefe final a ver que hace no me jodas jefe final con típica barra de energía perfecto no el tamaño evidentemente es de jefe final la música no sé si la escucháis se ha vuelto un poquito más épica no se acabó los pequeños que me salen más venga el centurión se defiende pero bueno no tiene una... ufff no quiero hablar de este tiempo pero de momento no tiene una dificultad que no está este juego para los más aventajados o adultos y demás para un crío pues igual este nivel está correcto pero si no pues te... ufff ufff quizás te tengas que poner un nivel de dificultad un poco más avanzado ya le voy a decir esto ya le voy a decir esto y me va a dar pues listo acaba con él acaba con él se defiende ya acaba con él ya acaba con él no 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 fin no allora desmilagre la ha salvado macho que fuerte brutal V partisan ¡Vickioria! da Venga, a comer. Misión cumplida. El sueño armoricano, con cachondo incluido. Así que este capítulo lo hemos dedicado enteramente a Bretaña. Finalizado, perfecto. Estáis en Bretaña. Pues ahí lo tenemos. Un juego que se basa en actos. Y pues tenemos, creo que eran cinco, no me acuerdo ahora bien si han sido cinco o seis actos. Por cada nivel. Pues ahora entiendo que iremos a otro cómic o a otra película de Asterix. Bueno, ya que en el juego estuviera incluido Asterix y Kikor Prata. Las doce pruebas. Asterix y el Galo, por supuesto. Tin tin, tin tin. Los movimientos especiales consumen energía. Ya lo hemos notado. Quizás avisas un pelo tarde, ¿no? Un pelín tarde. Misión 1-7. Bueno, carta controlada para la máquina. Vale. Perfecto. Vamos a ir cazando. Esto es una especie de bomba. No hacemos nada más que darle, ¿verdad? Sí. Esto es más ni menos que un bonus. Arriba ya nos pone a los hits. 48, 51, 51. 59. ¿Quién se acuerda si no del juego Shinobi? Ese gran clásico de Sega espectacular. Ahí donde luego teníamos que tirar a la estrella y tirar a los ninjas. Estoy haciendo al revés. Lo más fácil es darle y estoy haciendo maldito, que es esquivar las cosas. Ya tenemos bastantes. Volvamos a la aldea. Otra misión cumplida. Te, 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 te. Gracias, Carabella. Carabella. Escudamos. Entendemos. Entendemos. vamos a recoger comida esto quizás es algo un puntito negativo del juego estas pantallas de transición que nos llevan de un nivel a otro que quizás son demasiado grandes y no las puedes saltar pero hasta que no acaba el texto y demás no puedes pasar ahora estamos con los piratas pasamos un rato de ganas de los romanos y vamos a tirar ahora mismo llevamos casi una hora de gameplay y de momento solo vamos a pisarlo a los romanos los piratas, que tan importantes son en todos los coles de Asterix más piratas más piratas no 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Comida... ¡Muy bien! ¡KAN'T BE FAR FROM THE COAST! ¡WOR DE! ¡PORN IT! ¡Always in our way! Insane Ya salen unos cuantos, también, de piratas Y hace... va de... ... ... Hasta luego esto es bueno barba roja, enemigo final ya tú me has sorprendido tan desresorado no, no, no me ataca eh, la barba roja con la espalda con la espadica hola, no, 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 no bueno esta poniendo esta poniendo el pedo de cocciones son dos toques y estoy casi liquidado ya no se si tiran las T comunidades si es que me hagan las cuchas Cambia, cambia No He cambiado el último momento Madre mía Bueno chicos, yo creo que lo vamos a dejar aquí Vale, vamos a salvar la partida Y continuaremos en otro momento Con las aventuras de Astérix y de Belix Ya hemos hecho una pequeña Aproximación de lo que trata este juego Ni en su versión de Nintendo Switch Bastante interesante, gráficos alucinantes Jugalidad, bueno, sencilla No lo siguiente, de momento fácil Con su punto de dificultad Estamos con los piratas Y lo que vamos a hacer es Si nos deja, vamos a ver si nos deja salvar la partida Cooperativo, abandonar, volver a empezar A reanudar No nos va a dejar, o que Reanudar Reanudar, reanudar Cooperativo, jugar dos jugadores Pues voy a empezar Si le damos a abandonar Que no para hacer Ok, vamos a comenzar Aventura Vale, perfecto, ahí lo tenemos Pues ahí lo vamos a dejar, señores Increíble, increíble El primer gameplay del canal En Pinball Arcade 80 Versión Arcade Así que si os ha gustado este nuevo formato El juego O no os ha gustado el juego Pero bueno, traeremos Siguientes juegos o próximos juegos al canal Fuerte like, suscribiros Y hasta el siguiente episodio Seguiremos la aventura Tasterix y Wallis En un próximo gameplay Así que Chao Hasta la siguiente familia Gracias Verso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!